¡Cuenca desde adentro! Amigos televidentes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos listos ya para presentarles el programa Cuenca desde adentro. Una hora para dialogar sin duda de uno de los temas fundamentales que estamos viviendo en la ciudad de Cuenca y en la provincia de la Azuay. Hablamos del invierno, cómo afecta la ciudad de Cuenca y cómo podemos prevenir posibles desastres naturales, tanto en las 15 parroquias urbanas como en las 21 parroquias rurales del Cantón Cuenca. Y para esto hoy nos acompañan Rigoberto Guerrero, el es administrador del Departamento de Investigación y Monitoreo de la empresa ETAPA y Lenín Álvarez, que es administrador de la Red Hidrometeorológica de ETAPA. Los dos de la misma institución que sin duda se encargan de monitorear, estudiar, vigilar y recomendar justamente sobre este sistema de la creciente de los ríos. Empecemos saludando con Rigoberto. Rigoberto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un gusto estar compartiendo con ustedes parte de las labores que realizamos como empresa ETAPA. Lenín, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Rigoberto, empecemos el diálogo. ¿Qué es lo que ustedes hacen a nivel, por ejemplo, de investigación y monitoreo dentro de la empresa ETAPA? Bien, básicamente lo que hace el Departamento de Investigación y Monitoreo es la vigilancia de los recursos hídricos, llámense en cantidad y en calidad, debido a que son la materia prima de la empresa para el tratamiento y para la producción de agua potable, una vigilancia constante de estos permite garantizar a la ciudadanía, uno, la continuidad del servicio y dos, la calidad del servicio. En este sentido, contamos con una red de monitoreo hidrometeorológico que data ya del año 1998, la cual es manejada por Lenín y también una base de datos y puntos de monitoreo de calidad del agua, distribuidos en 73 estaciones en el Cantón y que cuentan con datos desde el año 1990. Lenín, a nivel de la red hidrometeorológica, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo trabajan? Bueno, nosotros tenemos una red automática implementada en toda la cuenca alta y media del Río Paute, no necesariamente dentro del Cantón, para justamente abarcar todas las cuencas hidrográficas. Tenemos ubicadas alrededor de 60 estaciones de monitoreo de caudales, lluvias y clima. Estas estaciones están ubicadas desde las cabeceras, desde las partes altas de las cuencas, pasando por la parte media y a la salida con medidores de caudales justamente para saber cómo está rindiendo esa cuenca. Esta red tiene la posibilidad o tiene la ventaja, digamos así, de que puede grabar toda la información cada cinco minutos y a su vez esta información será enviada al centro de control que tenemos en Ucubamba vía GPS o vía internet fibra óptica. Veintiséis años ya en esta actividad. ¿Qué ha cambiado, por ejemplo? Tuve la oportunidad de iniciar prácticamente con la red, que fue un proyecto luego del desastre de la Josefina, porque cuando recordemos que en la Josefina lo que menos teníamos era datos, entonces tuve la oportunidad de trabajar con el proyecto Precupa, que era un proyecto suizo, que vino luego del desastre de la Josefina, un proyecto para prevención de desastres. Entonces dentro de este proyecto había un campo que era hidrometeorología y cuyo objetivo fue instalar una red automática. Hablamos del año 97 en el que participé en el diseño y construcción de la primera red, que estuvimos alrededor de 14 estaciones, con transmisión vía radio en ese tiempo, no teníamos que ver el celular. Pero era un ícono porque en Ecuador no existía. Entonces Cuenca y el Azuay fue la primera en tener esta red de monitoreo que medía lluvias y caudales, nada más. Estaba ubicadas tres estaciones por cada río. Y luego ya con este proyecto terminó, la red fue donada a Etapa, porque Etapa fue uno de los principales actores dentro del proyecto Precupa. Y Etapa lo que ha hecho es impulsar, mejorar y potenciar esta red. Al momento tenemos todavía equipos de esa época trabajando, no en transmisión en tiempo real, pero registrando. Y la que ha hecho Etapa es potenciar con estos nuevos equipos de transmisión en tiempo real. Ahora, Rigoberto, ¿ustedes sus datos les permite para qué? Para ustedes y para Cuenca. Correcto. Estos datos tuvieron vital relevancia, por ejemplo, en la última sequía hidrológica que tuvo la ciudad. Justamente contar con un recurso que es unos datos que datan desde el año 98, nos permitieron saber si es que el río, o tomarle el pulso al río en realidad y saber si el río estaba con caudales normales o qué estaba pasando. Entonces, en este caso, por ejemplo, pudimos hacer un seguimiento tan detallado que advertimos en base al comportamiento de la lluvia y de los caudales que esta sequía probablemente podía tomar más de un mes. Y en este caso tomó tres meses, un poco más. Claro, 118 días. Correcto, 118 días. Entonces, es un insumo sin el cual no hubiésemos podido precautelar el recurso hídrico para la ciudadanía. Recordarán que se garantizó la continuidad del servicio durante estos 118 días y a pesar de la sequía y que los caudales estaban tan bajos, esta coordinación con la planta de tratamiento y con la captación nos permitió precautelar el recurso. De la misma manera, en el caso de calidad del agua, nos permite tomarle el pulso a la salud de la cuenca. En el caso de que los parámetros varíen con respecto al histórico, eso permite encender alarmas con respecto o bien sea al manejo de la cuenca o al uso que se le está dando o a la ocupación de suelo que tienen estas. Todo esto en conjunto nos permite mejorar incluso los procesos dentro de la empresa. ¿Y ha habido cambios? En algunos casos sí. Por ejemplo, recién hacíamos con Lenin el análisis de los 10 años de las estaciones meteorológicas que tenemos en varios puntos de la ciudad. Y en el caso de temperatura, si es que tomamos los máximos de temperatura, estos han variado 2 grados. ¿Qué quiere decir? Que en el año 2014 nosotros tenemos temperaturas máximas de 26 grados, 25 grados. Ahora, para el año 2024, tenemos temperaturas máximas de 27, 28 grados. ¿Qué quiere decir? Es decir, nos estamos calentando en verdad y el cambio climático o las proyecciones de cambio climático son reales y se han adelantado. ¿Y a la baja también o no? A la baja tenemos una ligera constante en realidad. Si es que analizamos temperaturas medias y temperaturas bajas, claro, vemos que oscilan como todos los años. Pero si es que nos adentramos un poco más en el análisis y tomamos los máximos, estos calores que estamos sintiendo y que a veces los abuelitos dicen esto antes no era así, en realidad tienen razón. Es un sol que quema y un sol que está causando impactos ya. ¿Y por qué ahora no son los soles de lluvia? A veces hay unos soles que después llovía, ahora como que hay un sol intenso, pero tampoco llueve. Correcto. En realidad estamos teniendo un cambio completo en la dinámica. Por ejemplo, marzo era un mes lluvioso. Ahora, marzo fue uno de los meses más secos y el más seco de la última década. Tuvimos alrededor de 25 días sin lluvias significativas, de lo que antes acostumbrábamos a que marzo llueva un montón y sea la entrada a la época húmeda de la ciudad. Eso ha cambiado. Ahora, los equipos que tiene Lenin, ¿dónde están ubicados que les permite, por ejemplo, qué equipos tiene que les permite ver clima, ríos y todo eso? Justamente nosotros tenemos tres tipos de equipos. Tenemos en la parte alta ubicadas estaciones meteorológicas, que miden siete parámetros meteorológicos. Estamos midiendo lluvia con pluviómetros, medimos velocidad y dirección del tiempo, radiación solar, presión barométrica, temperatura, humedad. Y aparte tenemos unos sensores que van dentro de la, acabados en el suelo, que miden humedad y temperatura del suelo también. Entonces, cada estación mide al menos de siete parámetros, de los cuales cada cinco minutos nos está mandando la mínima, la máxima y el promedio. Aparte de lo que es carga de batería, carga de panel solar y todo lo que pueda fallar, nuestra admisión y todo eso. En la parte media, generalmente, tenemos ya en los ríos, los medidores de caudal, nos miden la altura del río y también meteorológicas y pluviómetros. Y a la salida de las cuencas, tenemos los lignígrafos que miden igual caudal en la salida de los ríos para ver cómo esa agua que cae arriba, cómo se comporta y cómo sale por la cuenca. Todas estas, como digo, enlazadas por vía transmisión, vía modem o vía fibra óptica para poder pasar los datos en tiempo real. Esa es la ventaja que tenemos de poder medirla en tiempo real. Ahora, en tema del clima, por ejemplo, ¿se puede también hacer previsiones a futuro? A futuro sí, pero necesitaríamos en la empresa un departamento que sea para eso, pronóstico. Es un poco más grande. El pronóstico nos hace el INAMI, ellos tienen toda la infraestructura para hacer eso. Nosotros tenemos lo que es monitoreo, pero se hace, se envía los pronósticos en base a la información que tengamos de INAMI o de otras fuentes también. Y ahora en el tema de los ríos, ¿los equipos les permite conocer a tiempo el incremento de caudal? Sí, justamente en los ríos nosotros tenemos las sondas de niveles o radars de niveles. Sí, entonces estos están ubicados, o algunos dentro del río, tubos de protección, que están midiendo continuamente la variación del río. Le miden la variación desde el centímetro tranquilamente y cada cinco minutos van chequeando. Y esto nos liga en tiempo real. Esto nos da, luego, digamos así, nos tenemos que hacer un trabajo que se llama aforar los ríos. Entonces, consiste en medir con un equipo la velocidad del río y esta altura que nos da este equipo, transformarle a caudal, que es lo que se reporta y que es lo que interesa, metros cúbicos por segundo, cuánto, qué cantidad de volumen está pasando por la unidad de tiempo en el río. Pero eso se lo hace periódicamente durante el año, para caudales bajos, para caudales medios y para caudales altos. Entonces, colocamos un equipo en tarabitas, desde ahí medimos, en otros nos toca meternos al río, según como sea la situación. Pero esto nos ha permitido realmente que la empresa pueda usar este insumo en un sistema de alerta a inundaciones que tenemos. Este sistema está instalado en el centro de control de tapa, que tiene monitoreo las 24 horas del día. Entonces, es una pantalla en la que están semaforizados los cuatro ríos, justamente. En caso de superar ya un umbral que nosotros le tenemos calibrado, se pone en un estado de prealerta el río. Entonces, nosotros inmediatamente validamos eso y notificamos, hacemos ya la notificación a la prensa de cómo están los ríos. Si ese umbral sigue subiendo y se coloca ahí en color rojo, entonces ya es un estado de alerta. Entonces, se activan todos los protocolos que tenemos con las diferentes instituciones del municipio, como son Guardia Ciudadana, Bomberos, Riesgos. Hay una conexión directa, qué bueno. Y Consejo de Seguridad Ciudadana. Entonces, hemos estado operando este sistema alrededor ya de seis años. Llevamos el control de todos los casos de crecidas para alertar a la gente. Conjuntamente con el Consejo de Seguridad Ciudadana se han instalado en algunos puentes, en algunos puntos críticos como los que ya conocemos donde el río se desborda. Existen megáfonos para alertar a la gente. Existen pantallas LED que le indican que está en peligro el río no acercarse a las orillas. E inmediatamente lo que hace la Guardia Ciudadana es entrar en acción y controlar las orillas, poner las bandas protectoras para que la gente no pase, evitar que los pescadores justo en esa época salen ahí a pescar. Es evitar que ellos estén ahí, que los que están en los parques viniales salgan a las orillas, porque a veces por curiosidad pueden hacer eso. Y como ventaja, no hemos tenido pérdidas humanas en estos últimos seis años. Ahora, no sé si estoy equivocado, pero entiendo que hay dos formas de crecer el río. Paulatinamente que va dando detalles de la información y uno puede prepararse a través de los medios de comunicación de acuerdo a la información que dan. Pero puede pasar de que crezca repentinamente y la parte que esté abajo, pues, tener la información adecuada. Sí, justamente por eso le indicaba, las estaciones están distribuidas de esa manera. Ah, y van cogiendo información. Tenemos en la parte alta que, por ejemplo, si llueve, ya hay un registro de que está lloviendo intensamente. Chequeamos en la cuenca media que el nivel ya empezó a subir. Y de la cuenca media hacia abajo tenemos un promedio de una hora, hora y media de anticipación para poder alertar. Y el último medimos de acá la salida realmente cuánto pasó de ese caudal. Esa es la ventaja de la ubicación de las estaciones. Es decir, hay una que está ya en la parte urbana. Sí, justamente a las salidas. Tenemos las estaciones principales, están en los Tres Puentes, en el Tarqui, en el Yanuncay, en el Tomemamba tenemos en Sayahusi y en el Machanga, en el Ayantera. Esas son las estaciones de salida. Y en la cuenca media tenemos en Cumbe, en Pucán, que es más arriba de la planta de Sustach, en la zona de Mazán y en la zona de Saucay. Entonces, esas son las de las alertas en la parte media. Ahora, Rigoberto, ¿esto ha servido justamente para que la ciudadanía conozca, entienda y obviamente colabore? Correcto. En realidad, en primer lugar, el hecho de transmitir esta información de manera continua a la ciudadanía ha permitido que en los últimos años tome conciencia de lo que está pasando. Por ejemplo, me comentaba mi esposa cuando volvía de Quito en el aeropuerto que incluso en Quito, cuando estuvimos en la sequía, comentaba a la gente, en Cuenca no está lloviendo. Se hacía eco incluso en los medios de comunicación con ustedes. De la misma manera, hemos aprovechado la densidad de nuestra red de monitoreo dentro de la ciudad para generar mapas de lluvia. ¿Qué quiere decir? Se dan eventos extremos, por ejemplo, en los cuales quizá hay colapso del alcantarillado o ciertas inundaciones. Entonces, con este mapa, la ciudadanía puede de alguna manera identificar por qué se inundó en ciertos puntos. Por ejemplo, cuando se inundó cerca de la autopista en la Universidad de la Sway. Habíamos generado el mapa y justo en ese punto se generó un foco de lluvia bastante intenso. Entonces, se produce el mapa y se definió que fueron más de 23 milímetros de lluvia que cayeron dentro de una hora. Por lo tanto, fue una intensidad considerable para lograr que las alcantarillas colapsen. Esto, a su vez, ha hecho que la ciudadanía tome conciencia también de mantener limpias sus cunetas y alcantarillas porque se van evidenciando que estos defectos que estamos teniendo son básicamente debido al cambio climático y también a la corresponsabilidad que en ciertos casos la ciudadanía no la tiene. Permítame una pausa comercial y al retornar, amigos, seguiremos hablando sobre el tema del invierno, prevención, que obviamente también que tiene la empresa Municipal Etapa. Volvemos a seguir. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, amigos televidentes, por acompañarnos. Nosotros estamos en el programa Cuenca Desde Adentro justamente para analizar algunos temas con respecto a nuestra ciudad ahora que está lloviendo, abril a aguas mil y ahora pasamos a mayo hasta que se rompe el sayo, dicen las frases. Lenín, justamente, abril llovió y no llovió como esperábamos y mayo, no sé qué es lo que vaya a pasar. ¿Qué tienen ustedes a nivel de información? Sí, abril este año no nos funcionó el abril. No llovió lo que debía. ¿Cuánto debía llover y cuánto más o menos llovieron los datos que tienen? Tuvimos alrededor de dos días de lluvia intensa, que fue el 2 y el 3 de abril, si no estoy mal. Luego vinieron días de cero lluvia prácticamente y al final un poco de lluvia. Creo que llovió el 30% de lo que llueve generalmente. ¿30% del 100% que generalmente llovía en abril? Sí, y otra cosa, como digo, fue dos días de lluvia, no fue todo el mes, porque lo que estábamos acostumbrados es a que nos quedó una cantidad de lluvia durante todo el mes. Ahora fueron dos días de lluvia intensa, 20 días secos prácticamente, y al último una lluvia más o menos a fines de mes. ¿Puede cambiar en mayo? En mayo, según los pronósticos, esperemos hasta el 10 de mayo que están, tenemos una probabilidad de alrededor del 60%. Esperemos que siga lloviendo para que se recuperen los ríos y igual el envase, que es lo que nos tiene preocupados a todos. Claro, ¿cuál es el margen de error que tiene, por ejemplo, una previsión? Es decir, cuando usted dice, pasa de tal porcentaje, llueve porque llueve, y cuando está en ese porcentaje existe probabilidad de lluvia. Justamente es probabilidad, porque depende de muchos factores. Nosotros en los reportes que mandamos a las 8 de la mañana, a veces, qué sé yo, tenemos un 60, 70% de probabilidad de lluvia, seguro que llueve. Consultamos las imágenes de satélite, vemos que la nubosidad cargada de lluvia está viniendo desde la zona amazónica, desde la Amazonía, pero a veces se presentan vientos. Ah, le llevan a la nubosidad. A veces está viniendo la nubosidad, se ve que viene hacia la zona. Viene un viento y se fue para el norte, se fue para el sur. Nunca pasó la cordillera y no cayó la viento, a pesar de que teníamos una probabilidad de 60%. Ahora, ¿las nubes vienen generalmente de dónde o hay independencia en nubes? No sé si estoy hablando de la manera correcta. Nosotros tenemos influencia de la zona amazónica. Más de la zona amazónica y de la costa, ¿no? No mucho, porque a veces no sabe pasar la cordillera. Pero es más de la Amazonía que viene nuestra lluvia. Correcto. Ya. Enrico Berto, es decir, más recibimos lluvias del oriente. Correcto. Justamente el oriente, al ser el pulmón del planeta, en este caso también de Sudamérica, más específicamente hablando, produce gran cantidad de humedad, debido a la evapotranspiración de la vegetación. Este gran pulmón genera esta humedad, esta humedad se va transportando con los vientos hacia la cordillera e incide en el 70% de lluvias que llegan a la ciudad. El otro 30%, como lo mencionó Lenin, ya tiene un poco menos de relevancia, pero viene de esta parte occidental que sería, que básicamente es humedad que viene del Océano Pacífico. Es por eso que hay veces que, para ciertas épocas del año, el fenómeno del niño produce lluvias acá. Hablamos de marzo, abril y mayo. Se evapora el agua en el Océano Pacífico, esto forma grandes masas de aire húmedo, que en algunos casos, de atravesar la cordillera, debido a que la cordillera occidental es más alta, logra precipitar, pero en la mayoría de los casos, la cordillera occidental funciona como esta barrera natural, que evita que las nubes del Pacífico lleguen hacia la ciudad. Mientras que la cordillera oriental es mucho más baja, y hay un trayecto mucho más largo que viene desde la Amazonía para que vayan ganando humedad estas masas de aire. Ahora, ¿por qué eso pasa en abril, mayo, y no en los otros meses, y por qué hay sequía, si siempre estaba tanta humedad? Correcto. En este caso depende de las condiciones de presión también y de la temperatura. Básicamente, para que una nube cambie su estado de gaseoso a líquido, es decir, para que se condense, se requiere una temperatura baja y una presión también baja. Es decir, con la presión baja, sube la nube, se enfría, se enfría, se enfría, y se condensa. Entonces, hay ciertas épocas del año, como en este caso, marzo, abril y mayo, donde tenemos bajas temperaturas y bajas presiones que permiten que estas nubes se condensen. Pero, ¿qué es lo que está pasando por efecto del cambio climático? La temperatura aumenta, el hecho de que suba la temperatura ya no facilita la condensación de las nubes y, por lo tanto, vemos estos problemas de que hay ausencia de precipitaciones. Y, quiera que no, si bien no hay una estacionalidad marcada, van a haber ciertas épocas del año en las que tenemos mayores temperaturas y otras en las que tenemos bajas temperaturas que facilitan esta precipitación. Ahora, Lenin, en el tema de la posibilidad, por ejemplo, de ver la información que pueda ocurrir, ¿se están generando, por ejemplo, datos que nos permitan saber que las consecuencias del cambio climático están afectando, pese a que tenemos un parque nacional de Cajas, un macizo de Cajas? ¿No ayuda eso a bajar, por ejemplo, el nivel de calentamiento que decía Rigoberto, que llega hasta los 27, 28 y es alarmante acá? Justamente, con la información que tenemos registrada, hemos podido ver todos estos fenómenos que se están dando, que se han registrado. La última sequía que tuvimos el año pasado, nuestros datos y nuestras observaciones vieron también que en el Cajas tuvo gran afectación en algunas lagunas. Bajaron los niveles, algunas se quedaron sin águanos, unas chargas que se llaman. Toda la información que tenemos está siendo utilizada también por la academia, que son los principales investigadores de esto. ha generado varios estudios, varios papers, en los que ellos ya demuestran todos estos cambios que se están dando en base a la información que tenemos. Porque, como les decía, la información es clave. Si no tenemos información, no podemos generar ningún producto sobre este tema. Por eso es que nuestros datos o nuestra zona ha sido elegida justamente por las universidades locales, internacionales, incluso para todo este tipo de estudios. Porque la data que tenemos es bastante completa. Tiene estaciones en todas las zonas, está densificada totalmente. Y esto ayuda mucho para estos estudios que nos van ayudando cada vez estos resultados que estamos necesitando para ver cómo está cambiando nuestro clima. Ahora, el tema del cambio climático, entonces, es real. Es decir, el planeta se está calentando. Porque si no tenemos problemas de enfriamiento, tenemos problemas de que suban las temperaturas. Correcto. En realidad, existen pronósticos de cambio climático que lanzan de manera periódica los paneles de cambio climático. Y lo que advertían, por ejemplo, en el año 2010, es que para el año 2030, año 2040, el clima se va a comportar con periodos de estiaje o de sequía largas y periodos de lluvias intensas y concentradas. ¿Qué quiero decir? Por lluvia intensa y concentrada, que la lluvia, como mencionó Lenin, que se distribuye durante el mes, se acumula en uno o dos días. Eso pronosticaban para 2030, 2040. Y estamos viendo que ya ocurre en el año 2024. La sequía de 118 días. Y luego un mes de abril, que tuvo dos días en los que se acumularon más de 100 milímetros de lluvia. Y posteriormente no tuvimos presencia de precipitaciones. Ahora, eso como ciudad y como etapa nos obliga a tomar acciones rápidas. ¿Por qué? Como empresa debemos responder al cambio climático y responder a esos efectos. Tenemos un proyecto con la Universidad de la SUAI, que es el proyecto SWACH, en el cual, con cooperación de universidades belgas, estamos analizando, por un lado, los patrones de consumo de la población y, por otro lado, los efectos que va a tener el cambio climático en la disponibilidad hídrica. Esto con el objetivo de unir estas dos líneas y generar estrategias para el manejo del agua bajo estos escenarios de cambio climático que estamos viendo que son reales. Ahora, Lenín, los abuelitos decían, no sé si le ha pasado a usted, los abuelitos decían antes había más agua en Cuenca, había más agua. Usted iba, por ejemplo, por la Ordoñez-Lazwa, había la laguna, bajaba, pues, iba al sur de la ciudad de Cuenca, pasando el río Tomebamba. Había vertientes que fueron tapadas, etcétera, etcétera. Y los ríos cada vez tienen más, menos agua. ¿Eso es verdad o no es cierto? Justamente es evidente, ¿no? Sí, sí. Es evidente porque nosotros estábamos acostumbrados a ver un río con caudal constante. Sin embargo, ahora hay menos agua, en la parte de arriba hay menos agua. Todo esto ha influido en el crecimiento de la ciudad. La ciudad está creciendo hacia las zonas de captación, digamos así. Veamos, hay Aucí, por ejemplo, está hacia arriba, hasta las zonas de las hosterías. Todo eso ha crecido tanto que se va cada vez tomando más el área de amortiguamiento, el área donde el agua se acumula, donde el agua se almacena. Tenemos una vía que atraviesa el Parque Nacional Cajas, que también contribuye a eso. Grandes urbanizaciones que están haciéndose en las partes altas hacia las zonas de las cuencas, justamente. Toda la gente ya está saliendo de la ciudad, está yéndose a las partes altas. Y esto genera urbanizaciones, vías asfaltadas, terrenos que se van, se va quitando el bosque protector. Todo esto va ayudando a que esta situación se dé, de tener menos agua en los ríos. Ya no estamos acostumbrados a ver los ríos rebosantes como era antes. Más bien se ha vuelto costumbre, verles ahora secos prácticamente. Las quebradas que usted menciona, todas están tapadas porque las urbanizaciones han crecido hacia allá. Les han hecho, les han canalizado, ha mandado por tubería y sale al río. Entonces todo lo que llueve, justamente sale a esa alcantarilla, no recoge nada a los lados, sino va directo al río. Viene una crecida fuerte, posiblemente inundaciones, pasó la crecida y el río vuelve a su estado normal. Es lo que hemos estado viviendo estas últimas dos semanas. Veíamos que a pesar de que llovía fuerte, los caudales se mantenían, no subían. Entonces era porque los terrenos están secos, el suelo está seco, espera saturarse. Ahora con estas lluvias que tenemos se han saturado y podemos ver que el caudal ha mejorado. Se nota en los cuatro ríos que está mucho mejor. Entonces todas estas acciones incluyen para que los ríos tengan menos agua. ¿Cuánto más o menos hay menos agua? ¿Tienen algunos sus datos o no se puede? Hemos estado acostumbrados al promedio de, por ejemplo, en el Tomebambo, un promedio, un caudal normal de 8, 8.5. Ahora el caudal normal ha bajado a 4. Entonces es la mitad. Porque ya no hay agua. Ya no hay agua. Ese es el caudal normal. ¿No tiene nada que ver con el crecimiento de la ciudad, de los taponamientos, de las quebradas que se han dado por, obviamente, construir casas? Eso le decía. Justamente es una de las causas. La expansión urbana hacia las zonas altas, hacia las zonas de amortiguamiento. Nosotros estamos viendo que la captación del Tomebamba está ya en la zona urbana. Ya no está como era antes en la parte de la zona. Lejos. Está en Sayahucí y Sayahucí hacia arriba todo está urbanizado. Entonces estas cosas obligan a tomar reacciones. A la empresa posiblemente tendremos que subir esa captación a futuro. Hasta por seguridad de la captación de agua cruda. Exacto. En 1950, Rigoberto, tengo el dato, en 1950, abril, hubo una creciente altísima que se llevó el puente, que ahora es el puente Rot, en Baja de Todos Santos. Entonces, ¿eso puede volver a ocurrir con estos cambios sin querer a la mar, pero obviamente con prevención o no? Crecidas de este tipo y en mayor magnitud. Sí. Mayor a caramba. Porque estamos hablando de que esa crecida tenía un periodo de retorno, es decir, un tiempo de ocurrencia de cada 50, perdón, 70, 100 años. Ya han pasado 75 años desde que ocurrió. Entonces nos acercamos nuevamente a este periodo de retorno. Ahora, se ha proyectado que los eventos intensos van a ser cada vez más intensos. Es decir, estas crecidas que tuvimos en los 50 van a volver a pasar y de una manera mucho más intensa. Y como ciudad tenemos que estar preparados y generar una gestión, uno, de riesgos de alerta temprana y también de mitigación para poder evitar estos defectos. Así como eventos extremos tienen este periodo de retorno, también las sequías y las estamos viendo ya. Ahora, ¿hay menos lluvia que antes? Como decíamos con la liga, ¿hay menos agua? ¿Pero hay menos lluvias o no? Bueno, el problema aquí es que la cantidad de lluvia no hay una diferencia para decir, claro, tuvimos la mitad de lluvia en el año 2023 respecto a 2024. El problema es que esta lluvia ya no está distribuida de manera uniforme. ¿Por qué? Porque anteriormente, para el caudal de 8 metros cúbicos por segundo que mencionaban, teníamos un mes de marzo y un mes de abril en el que llovía al menos cada dos días. Y tasas de lluvia de 15 milímetros, de 10 milímetros, que eran lluvias que permitían una constante en el caudal. Lo que vemos ahora es que dos primeros días de abril tuvimos lluvia de 100 milímetros, subió el caudal, claro que sí, pero después de estos días secos, el caudal nuevamente descendió y de manera brusca. ¿Por qué? Porque no hubo esa continuidad de lluvia en la parte media y alta que permita que siga la cuenca generando el... ¿Eso es cambio climático o viento que no trae las nubes? Esto es cambio climático, burro y duro. Correcto, son efectos del cambio climático que se están evidenciando ya. Incluso se decía que lo que pasó en el fin final del 2023, la sequía, era efecto del fenómeno del niño, pero estudios posteriores determinaron que esto fue efecto del cambio climático ya. Lo estamos evidenciando e incluso los paneles que les mencionaba anteriormente, paneles del cambio climático, lo que están haciendo es actualizar estas proyecciones. Porque si en algún punto decíamos vamos a llegar acá, a 2030, a 2040 ya superamos este punto. ¿Qué quiere decir? Que esta nueva proyección va a ser o va a indicar que vamos a calentarnos mucho más, que va a haber mucha más lluvia y estos periodos de sequía van a ser mucho más largos. Seis años de adelanto. Correcto. Permíteme una nueva pausa. Volvemos enseguida amigos, hablamos de las lluvias, el invierno y la prevención acá en la Ciudad de Cuenca con respecto a esta temporada. Volvemos enseguida. Gracias amigos televidentes por acompañarnos. En el caso de los ríos. O un periodo con lluvias, 15 días, como está pasando ahora, por ejemplo, y luego dos, tres días sin lluvias. Es decir, no hay esa continuidad. Eso es lo que ha causado que, por ejemplo, en el caso de los ríos se disminuya a la mitad de esas caudales y ya no hay una recuperación. Básicamente, por ejemplo, las gráficas de las estaciones de caudales que tenemos son como un electrocardiograma del río. Y lo veíamos 2022, inicios de 2023, pulsos, pulsos decrecidas. Llegó la sequía, era como que el río entró en coma. Nuevamente llueve ahora. Ahora, claro, hay nuevamente estos pulsos, pero ya las diferencias entre antes y después de esa sequía se notan. Ahora, pero esto puede mantenerse o es relativo a una época extraordinaria de un año y el próximo se puede regular o es difícil de entender? Yo quisiera que esto en realidad sea relativo, pero ¿qué es lo que pasa? Que el ecosistema que era el generador o en primer lugar el almacenador de agua y que le iba liberando poco a poco, se vio bastante golpeado con la sequía. Y esto indica que, por ejemplo, los humedales, que antes tenían un contenido alto de humedad, con la sequía perdieron esta capacidad de retención y posiblemente en la siguiente época húmeda ya nos retengan la misma cantidad de agua. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente llegamos a un punto de no retorno. Pasamos de estar en un ida y vuelta de sequía o de época seca y época de lluvia a un punto de no retorno en el cual la lluvia ya no causa el mismo efecto en los caudales. Es decir, esto ya, muy aparte de cómo ocurran las precipitaciones, es algo que vamos a tener de manera permanente en la dinámica de los caudales. ¿Qué quiere decir? Muy difícil que volvamos a lo de antes. Correctamente. Es muy difícil que volvamos a la capacidad anterior del páramo. Y esto tiene efecto o ha sido provocado tanto por el clima como por el aumento de la mancha urbana que tenemos, que cada vez más va creciendo y comiéndose las zonas naturales de la ciudad. Ahora, Lenín, si nosotros decimos que está cambiando este sistema climático, lo que no llueve en abril, ¿puede llover en mayo o no se puede trasladar a aquello? Es independiente. Posiblemente pueda darse escaso. Hemos tenido ya en los últimos registros, los últimos cinco años, seis años, estas variaciones. Los meses que eran lluviosos han pasado y generalmente eso a veces se ha trasladado a otro mes, como que está defasado. Recuerde que octubre, noviembre eran, igual son épocas de lluvia, justamente coinciden con las siembras y todo eso. Si nosotros que vamos al campo, conversamos con la gente que vive allá, ya no saben cuándo sembrar. Antes venía octubre y ellos aprovechaban y empezaba la siembra. Ahora vemos que están sembrando en noviembre o a veces en diciembre porque se ha defasado tanto que ya no es confiable como antes. Se ha visto eso. Hemos tenido, según los registros, al inicio, como decíamos, de los años 97, 98, 97 tuvimos una fuerte crecida justo cuando inició la red a operar, pero durante esos tiempos hemos visto cómo han ido cambiando ya las épocas de crecidas, las épocas que tenemos caudales altos, a veces se han trasladado a junio, en el año 2006 fue en junio una crecida fuerte, 2016 también. Crecidas bastante intensas que ya desde ahí vemos que se van pasando. Generalmente las crecidas eran abril, mayo, marzo, abril, mayo. Marzo, abril, mayo, claro. Sí, pero ahora en los últimos registros, la última que tuvimos una fuerte fue en junio de 2016. Se nos llevó una estación en el Yanuncay, que el Yanuncay es el que más problemas ha estado dando en los últimos años. La estación de la cuenca media que decía que se empucan ha sido reemplazada tres veces. En el año 2008 se fue con puente y todo donde estaba anclada la estación. Entonces vemos que se van defasando un poco las épocas de crecida, las épocas de sequía. Ahora, ¿se puede tener una tecnología, le consulto Lenín, para saber cuánto va a llover en diferentes sectores? Porque ahora vemos que está lloviendo por sectores. El sector llueve bastante, en otro poquito y en unos tercios nada. Casi aparece el sol. ¿Se puede ir? ¿Por qué le digo esto? Porque recuerden ustedes, sin duda lo recuerdan bien, la creciente del río Tarque, que llegó a 240 metros cúbicos, que es un chiquito río, que es decir, un canal imposible que tenga capacidad para aquello. ¿Se puede dar esto, otra vez decir, lluvias focalizadas? ¿Se puede detectar dónde va a llover? ¿Va a llover en Totoracoche? Sí, justamente por eso nosotros tenemos las estaciones ubicadas en diferentes sectores. Como usted dice, en estos días que estamos con precipitaciones, hemos visto, por ejemplo, que en Ricaurte llueve bastante. Y en Ucubamba no llueve nada, a pesar de que estamos cerca. Podemos ver que en Ucubamba llueve y en la zona, si venimos de acá al centro, en el Cebollar no llueve nada. O sea, por eso están ubicadas en diferentes partes las estaciones. Justamente la crecida que usted hace mención fue medida por la estación de Tarque. Este río es bastante especial y por eso se dio ese caudal tan grande. Tiene baja pendiente. Entonces, lo que hace que el río no puede evacuar todo el agua enseguida. Por eso es que se quedó todo el agua en el control sur, en la zona esa, hasta que drene. Demoró un tiempo, no salió enseguida esa agua. En cambio, en los otros ríos tenemos mayor pendiente y ese caudal prácticamente escurre en cuestión de horas. Pero en el río Tarque, al tener una pendiente baja, justamente todos los meandros o curvas que tiene el río, nos da esa información. Tiene bastante sedimento, entonces no tiene para evacuar rápido esa agua. Ese caudal que usted mencionó fue 230, si no estoy mal. Fue medida en la estación de Tarque. Acanzamos niveles que no hemos tenido en ese río. Nunca. Nunca. Nunca, nunca. Y fue realmente sorpresa porque estábamos nosotros acostumbrados al Yanuncay. Yanuncay y Tomebamba. Yanuncay con sus zonas de inundación en la parte de los Tres Puentes, tal vez en la Escuela del Milenio también, y el Tomebamba en la zona de Puertas del Sol y Coliseo, que son las que están más o menos, que siempre se inunda cuando crece. Pero este río Tarque nos sorprendió. Ventajosamente no se ha vuelto a dar, pero podría darse, porque también es una cuenca grande, una cuenca llena de pastizal, que en caso de tener varias precipitaciones por varios días, ese suelo se va a saturar y todo lo que va, va a escurrir. Y como el río no tiene suficiente pendiente, va a ocasionar que nuevamente tengamos una inundación ahí, y en la zona del control sur, que fue lo más... Ahora, Rigoberto, en el tema, ya hablamos de la expansión urbana, taponamiento de evacuaciones de agua, pero incendios forestales, crecimiento de la ciudad, ¿también baja en esta capacidad de, por ejemplo, regular los embalses, regular los ríos? Correcto. Tomemos en cuenta que en el caso de los incendios forestales, se producen daños que son irreparables a la capa orgánica del suelo, que es básicamente la que principalmente se encarga de retener la cantidad de agua. En etapa tenemos un mapeo completo de puntos de calor y puntos donde han existido incendios forestales, y se ve que, uno, por efecto de los calores extremos que hemos vivido, dos, por efectos antropogénicos, es decir, porque personas van y encienden fogatas o queman maleza para poder sembrar. Hemos visto que estas manchas o estos efectos de los incendios van creciendo y van aumentando. Se van viendo cada vez más puntos de calor, se van viendo cada vez más zonas que han sido afectadas por los incendios. Entonces, básicamente estamos entrando a la tormenta perfecta para que la cantidad de agua disminuya. Uno, cambia en el uso del suelo. Dos, efectos de incendios. Y tres, cambio climático. O sea, sí, sí es real. Correctamente. Sí, sí es real. Ahora, ¿qué se recomienda, Len? No es como dejar de crecer en la ciudad. En ese caso, ¿qué debemos hacer? Creo que sería lo ideal un crecimiento ordenado. Porque justamente en la zona rural no hay mucho control. Entonces existe un crecimiento desordenado. Se abren vías sin control prácticamente, sin técnica. Entonces cortan todos los pasos de agua, dañan los humedales. Entonces, eso sería, ¿no? Un poco más de control antes que la situación se agrave más. Estamos a tiempo. Pienso que estamos a tiempo todavía. Tenemos el IANUNCAI que todavía no está muy avanzado, que se ve que está avanzando, pero habría que tener un poco más de control para organizar ese crecimiento. Tenemos que organizarle porque incluso para luego, para dotación de servicios básicos, va a ser complicado. Porque si ya van sobre la captación, ¿cómo se puede dotar de agua ahí si ya no hay? Ya están sobre eso. ¿Cómo hacemos? Claro. Entonces es un poco complicado. Tendrían que hacer más control para eso y tratar de crecer ordenadamente. No podemos impedir el crecimiento. Eso es verdad. Crecer ordenadamente. Ordenada, si se puede. Sigo, interferir. Pausa, una nueva pausa, amigos. Regresamos ya con la parte final. Gracias por acompañarnos. Estamos en Cuenca. Desde adentro. Gracias, gracias. Gracias, amigos, por acompañarnos. Bueno, tenemos mucho más. Rigoberto, empecemos con las recomendaciones porque no sabemos qué va a pasar todavía a la época, ¿cómo llamarlo? ¿Invierno o época húmeda? En realidad, invierno es un término que lo hemos mal adaptado. Invierno lo utilizamos para cuando tenemos cuatro estaciones, en el caso de los hemisferios norte y hemisferios sur. En nuestro caso tenemos una época lluviosa o húmeda y una época seca, que en Cuenca se acostumbraba a tener dos épocas húmedas, marzo, abril, mayo, seco, era junio, julio, agosto, y de nuevo húmedo septiembre, octubre y noviembre. Ahora, claro, ha cambiado y es probable que en muy poco tiempo tengamos una sola época húmeda según lo que estamos viendo, es decir, una sola época con presencia de lluvias. Y respecto a las recomendaciones, me da el tiempo de revisar que como país y como ciudad tenemos un plan de adaptación al cambio climático, tenemos contribuciones del Ecuador hacia un plan de contribución hacia la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, como Cuenca estamos trabajando en reducir las emisiones, tenemos un tranvía, se está planteando movilidad eléctrica, pero es momento de abarcar muchas más aristas. Esta problemática que estamos viviendo básicamente tiene aristas desde las emisiones, desde el crecimiento de la ciudad, el control que podemos dar a la ciudad y la respuesta que como instituciones de la corporación municipal podamos dar. Como por ejemplo, lo que le mencionaba anteriormente, ponerse ya en diálogo con la academia para generar escenarios de manejo de los recursos hídricos bajo este cambio climático. ¿Qué se puede hacer? En este caso, Lenín, ¿qué recomendación se le puede hacer a la ciudadanía justamente ante estos cambios que se están dando? Lo que pienso que sería importante es tener un poco más de, concientizar el uso adecuado del agua. Hemos tenido la ventaja en Cuenca de tener un líquido vital de excelente calidad y estamos mal acostumbrados, como mencionábamos hace un momento, a desperdiciarlo. Se desperdicia mucho el agua en Cuenca. A futuro vamos a necesitar eso y creo que seguir trabajando en estas campañas de concientización del uso adecuado del agua. El uso responsable, que sería más del agua, y nos va a ayudar a futuro, porque esto no va a ser para siempre, esa calidad y esa cantidad que tenemos en Cuenca. Roberto, pero hay cuatro ríos, dicen. Cuatro ríos que obviamente nos van a abastecer en algún momento con el crecimiento. Ya no habrá cómo. Correcto. En realidad, estamos privilegiados, tenemos cuatro ríos. Recién estuve en Brasil en la cumbre de gobiernos locales por el cambio climático y les contaba que venía de Cuenca y la gente decía, yo estuve en Cuenca y Cuenca tiene cuatro ríos cristalinos, eso nunca he visto en mi vida. Y claro, no estamos conscientes del privilegio que tenemos, de la bendición que tenemos como ciudad y a su vez estamos dándonos el lujo de mal utilizar el agua, de crecer de una manera desordenada y eso al final de cuentas nos va a cobrar factura. No es que por el hecho de como ciudad tener cuatro ríos, tenemos agua de aquí para 20 generaciones, si no lo cuidamos y si no nos concientizamos, tarde o temprano nos va a cobrar factura y la ciudad de los cuatro ríos probablemente deje de serlo. Ahora, en el tema de la prevención, Lenín, es decir, ustedes nos emiten información a la ciudadanía de manera permanente para saber qué es lo que está pasando. Es real, ¿no? Sí, 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 justamente tenemos esa ventaja. Nosotros enviamos reportes en la mañana justamente para todos los medios de comunicación indicando el estado de los caudales de los ríos, estado de lluvias, pronóstico, probabilidad de lluvia e incluso radiación solar. Entonces, toda esa información es diaria, está publicada en las redes de etapa, igual publican los medios de comunicación. Y en casos como los que tenemos ahora de lluvias intensas que se están dando en un momento adecuado, igual se mandan boletines de inmediato. También hemos generado boletines para sequía como fueron a la vez anterior. Hemos hecho el conteo de días sin lluvias, el conteo de sequía hidrológica, que como decía Rigoberto, causó impacto a nivel nacional. Fuimos una de las ciudades que implementó eso y ahora vemos que se está replicando en otras ciudades del país. Entonces, la información nos permite hacer todo eso. Es importante. Pero la información cambia, Rigoberto, es decir, preocupante, ¿no? Cambia, cambia y cambia y no es la misma. Correcto. Justo el cambio de esta información nos ha llevado a tomar nuevas formas de transmitirla a la ciudadanía. O sea, se va aprendiendo. Correcto. Y tenemos que responder a la marcha y aprender de esas situaciones y generar protocolos ya para poder responder. Por ejemplo, como mencionó Lenin, nosotros teníamos reportes al inicio de la sequía de cero lluvia, cero lluvia, cero lluvia. En un momento dijimos, bueno, ya van nueve días en los cuales reportamos cero lluvia. Capaz que tenemos que empezar a contar los días sin lluvia. Entonces, empezamos a contar diez días sin lluvia, once días sin lluvia. Luego ya llovía y claro, la crítica de la ciudadanía era, ¿por qué siguen diciendo? Siguen contando si ya llovió. Entonces, ahí en cooperación con la academia definimos que esto ya no era días sin lluvia, simplemente siendo una sequía hidrológica. Y empezamos a contar días con sequía hidrológica. Entonces, nos tenemos que ir adaptando en función de cuál es la dinámica y qué efectos vemos que causan en los ríos. Sequías, falta de agua o exceso de agua y lluvias. Y eso se puede ir mejorando, Lenin, siempre, ¿no? Sí, siempre. Sobre la marcha. Imagínense, es que uno estaba acostumbrado a abril y ahora que no llovió. Sí, exacto, no llovió. Mayo, ¿qué va a pasar? Esperemos que nos caiga algo de agua. Sí. Ahora, ¿en la prevención de inundaciones ustedes también colaboran? Es decir, para tener la información adecuadamente. Sí, justamente como le decía, es una cooperación entre todas las instituciones del municipio. Cada uno con sus responsabilidades de etapa es la responsable de darle la información, justamente darle la alerta en caso de crecidas, validar esos valores que tenemos y emitir la alerta. Entonces, inmediatamente entra lo que es riesgos y a zonificar las zonas donde están presentándose problemas. La Guardia Ciudadana a evitar que la gente ingrese a esas zonas, los bomberos y a activarse justamente con todo su equipamiento, con toda su infraestructura para en casos de rescate, en casos de evacuaciones, en casos de inundación para poder en las casas ayudar con el agua. Y luego el Consejo de Seguridad también, con todo su monitoreo, con cámaras de vigilancia, corrobora nuestra información que estamos pasando. Entonces, cada uno tiene su responsabilidad de etapa, colabora con lo que son su maquinaria y personal, su cuadrilla para sumideros tapados, emergencias en los domicilios. Todo se activa en caso de presentarse en inundación. Así hemos venido trabajando y como le digo ha funcionado. ¿118 días no se ha registrado nunca? Yo le reporte que tengo 1981, 43 días. ¿Estoy bien? Correcto. El mayor o la mayor cantidad de días de sequía se tenían estos 40 y pico de días. Nosotros dijimos capaz que llegamos a los 40 días cuando llevábamos 15, 20 días. Llegamos a los 40 días y dijimos, bueno, esto hasta cuándo se va. Llegamos a los 118 días. Es algo histórico en realidad. Y nos llevó a concientizarnos. Incluso varias veces durante la sequía veíamos gente lavando el carro y llegábamos a la oficina y decíamos, no toman conciencia. No. Entonces, adoptamos la frase de decir, bueno, por un carro sucio nadie se ha muerto. ¿Por falta de agua? Sí. Sí. Entonces, esperamos que con esto la gente empiece a tomar conciencia, empiece a apropiarse y hacer un uso consciente del agua. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias por acompañarnos, gracias por haber asistido. Un gusto. Gracias, Lenín, también por acompañarnos. Un gusto estar aquí. Usted tiene un diálogo intenso, amplio, para conocer exactamente lo que está pasando, amigos. Pero no olviden que también está en la responsabilidad de usted y de nosotros como ciudadanos. Cuidar el agua, no quemar los bosques, cuidarlos, no botar basura, que van a los sumideros, que a veces provocan después inundaciones. Gracias por acompañarnos. Cuenca desde adentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!